Tú, llegaste a mi vida para enseñarme, tú, supiste ser el milagro para mí, tú, te hiciste y me hiciste pensar para mí. Y con los ojos serán los que seguir, si los cielos no lo conseguí, no eres la persona que pensé, que pedí, que pedí. Y ambientes, me haces sangre y luego te arrepientes, ya no tiene caso que lo entiendes, no me quedas ganas de sentir, llegas. Cuando estoy a punto de olvidarte, busca tu camino en otra parte, mientras no fue el tiempo que perdí. Y hoy estoy mejor sin ti, sin ti. ¡Gracias!